Gracias a todos los que se encuentran en esta tarde con nosotros, qué gusto, qué alegría saber acerca de este 85 aniversario por el cual está pasando nuestra alma mater, nuestra universidad. Yo no sé cuántos de ustedes sienten orgullo de eso, pero debería de hincharnos el pecho, verdaderamente este aniversario que donde ahora veíamos en ese video esa frase de gracias, yo creo que también la sentimos nosotros como estudiantes decir gracias a la universidad, gracias por todo lo que nos ha brindado, gracias por todo lo que nos ha dado. Tengo, como hablaba el video, familiares, amistades que quizá ya son mayores que mi persona y que también en algún momento estuvieron en la universidad y qué bonito, qué bonito saber que ellos también llegaron a nutrirse de este ente universitario que nos ha brindado tantas cosas, porque no solamente nos brinda alegría, sino que nos está brindando una gran capacitación y está creando profesionales año con año y eso es verdaderamente reconocible y es verdaderamente admirable. Hoy en esta noche, pues me han invitado y doy las gracias a los organizadores y a toda la universidad como tal, porque tenemos un tema en común y ese tema en común tiene mucho que ver en cuanto a el momento o en cuanto a ese día, cuando nosotros tenemos que realizar algún tipo de presentación, ya sea delante de un grupo a nivel académico o ya sea delante de un grupo a nivel profesional o laboral, donde en ocasiones nos solicitan brindar algún tipo de presentación como material de apoyo, para que entonces de esa manera pueda ser más claro y más completo todo aquello que vamos a estar presentando y enseñando en su momento. Para ir entrando en detalle voy a empezar compartiendo mi pantalla, porque básicamente estaremos iniciando con unas pequeñas cosas acá en la presentación inicial que le tengo para ustedes y de allí vamos a estar pasando allá a lo que sería toda la parte del taller, básicamente muy práctico, muy al grano de qué es lo que queremos hacer y cómo lo podemos realizar. El tema de hoy es ese, presentaciones virtuales de impacto y este tema específicamente nace porque consideramos que es un webinar muy necesario, un webinar que verdaderamente nos va a ayudar, nos va a complementar, como mencionaba, ya que cuando nosotros consideramos en realizar una presentación, en realizar una PPT, como últimamente le hemos venido mencionando, diciendo siempre lo que viene a nuestra mente es esa vieja confiable llamada PowerPoint. Y sé que todos en algún momento entonces, al considerar el momento de realizar la presentación directamente, nos vamos a PowerPoint, elegimos una plantilla y empezamos entonces a realizar así nuestra presentación, que termina siendo entonces ese material de apoyo de todas las cosas que al igual nosotros tenemos que terminar exponiendo en el momento. Sin embargo, la idea principal es que nosotros conozcamos otras herramientas, que nosotros en este momento entonces tengamos la noción básica de cuáles herramientas me pueden servir también para realizar una presentación sumamente profesional y sumamente exitosa y dejar a un lado esa herramienta de PowerPoint, no menospreciando la herramienta como tal, porque es una gran herramienta en realidad que nos ofrece Office, pero por qué no estar considerando una gama más amplia donde yo puedo quizás estar realizando algo más innovador o algo más atractivo y no la simple plantilla de siempre en todas las presentaciones que me piden en cada uno de los trabajos. Entonces, este webinar trata claramente de conocer otras herramientas y vamos a estar viendo cuatro de ellas específicamente que son las que están presentándose allí en la pantalla. Vamos a estar viendo Prezi en su mayoría y después vamos a brincar un poco a ver el tema de Powtoon, de Canva y Google Slice, que son otro tipo de herramientas que nos pueden brindar a nosotros unas presentaciones distintas e interactivas y que nos pueden ser una herramienta muy útil entonces a la hora de que nosotros realicemos nuestro trabajo de presentación, sea grupal o sea individual. Iniciaremos entonces con Prezi. ¿Qué es Prezi y por qué Prezi? Bueno, Prezi es una herramienta ya más profesional. Prezi no solamente puede ser útil a nivel académico, sino que puede ser útil como mencionaba a nivel profesional o a nivel inclusive empresarial o laboral. Es muy interactiva y a veces por la misma interacción y por el mismo cambio que nos puede traer a nosotros a la hora de realizar una presentación como tal, puede ser que la dejamos entonces a un lado y preferimos siempre buscar lo que más conocemos o con lo que más estamos familiarizados o aquello que ya sabemos y tenemos conocimiento de ello para ir a la segura. Pero Prezi nos puede brindar una presentación sumamente agradable y atractiva. Y como mencionaba, como este taller entonces es bastante práctico, vamos a irnos directamente a la interfaz de Prezi para que nosotros entonces paso a paso veamos cómo se utiliza y en algún momento ya cuando ustedes tomen este taller y lo lleven a la práctica, porque eso es la función de cada uno de estos talleres que estamos brindando en este 85 aniversario, que no solamente se queda acá, sino que todo vaya a la práctica, ustedes pueden ingresar y puedan ver más de lo que la herramienta ofrece y no solamente entonces de lo que vamos a estar explicando en esta tarde. Fácil y sencillamente nosotros entonces tenemos que digitar Prezi en un buscador y ingresamos específicamente entonces en lo que sería la página de ellos como tal. En esa página nosotros claramente vamos a encontrar mucha información del producto que ellos ofrecen. Nosotros tenemos que recordar que Prezi es una herramienta que no necesariamente es del todo gratuita. Hay un perfil gratuito, si bien es cierto, pero la función o la idea al final de Prezi es lucrar como toda empresa en sí lo hace. Así es que entonces mucho de lo que me presenta inicialmente es parte de esa muestra del producto como tal para que yo en algún momento entonces también pueda alcanzar algún plan de paga o si no quedarme solamente con el básico, el que termina siendo gratuito. Una de las cosas importantes de Prezi y es que la razón por la cual la estamos tomando en cuenta y la razón por la cual queremos mostrarla como la primera herramienta en esta tarde es porque Prezi innovó en gran manera después de que sucedió todo esto de la pandemia. Y ahora que vamos a estar viendo la interfase, yo quiero que nos concentremos en esto que aparece aquí en la pantalla porque esta innovación que realizó Prezi para mí es sumamente agradable, sumamente atractiva y ojalá cada uno de nosotros en algún momento podamos tomar en cuenta este tipo de presentación ya que hoy en día si estamos hablando entonces de presentaciones desde una modalidad virtual debemos de buscar entonces la manera en que esas presentaciones vayan a más y no solamente nos quedemos entonces con las mismas diapositivas de siempre como les mencionaba. Fíjense en lo que ahorita nos muestra Prezi o lo que nos ofrece Prezi hoy en día y es el Prezi Video o Prezi Video, donde específicamente voy a darle aquí donde dice permitir cámara. Lo que Prezi me va a permitir a mí o habilitar es que yo pueda tener una visualización de la presentación como tal al costado mío y de esa manera poder entonces tener las diapositivas al lado y poder presentar todo lo que he preparado para el grupo como tal. De hecho acá nosotros lo podemos visualizar por ejemplo como se muestra acá con este caballero donde él está explicando y las diapositivas entonces al costado de él se van mostrando cada una de ellas inclusive para educadores de una manera más práctica, de una manera más simple, de una manera más sencilla, de una manera más agradable, más interactiva. Se van dando cada uno de los cambios de las cosas que ellos van explicando también para empresas. Esto es algo que me llama sumamente la atención y me parece sumamente atractivo porque hoy en día nosotros necesitamos interactuar más con las personas y sé que en la mayoría de las ocasiones cuando se realiza algún tipo de presentación simplemente compartimos la pantalla, aparece la presentación y se escuchan nuestros compañeros y nosotros mismos atrás hablando. ¿Por qué no habilitar nuestra cámara? ¿Por qué no entonces en este momento tomar estos espacios donde nosotros vamos hablando, vamos explicando y a nuestro costado entonces van apareciendo todo ese tipo de diapositivas e interacciones como tal? Sería una presentación más profesional lo que terminaríamos realizando al final. Esto Prezi lo permite y lo hace posible a través de que ya ellos lograron inclusive lo que sería una conexión y linkear su producto a las plataformas de videoconferencia que normalmente hoy en día utilizamos tales como Zoom, como Teams, como WebEx, como Meet, que es la de Google, y como GoToMeeting y GoToWebinar, que ya son herramientas de la red social LinkedIn. Pero conozcamos acerca de cómo entonces pudiéramos nosotros utilizar esta herramienta de Prezi para que de alguna manera entonces nosotros podamos implementarla en nuestras presentaciones. Primeramente, si nosotros no tenemos un usuario y una contraseña creado, nosotros necesitamos de hacerlo. Si ya lo tienen, entonces ustedes simplemente le tienen que dar a la parte de acá de comencemos. Si no fuese así, entonces tendrían que darle a la parte de entrar. Acá le aparece entonces el espacio donde usted tendría que crear su propia cuenta si es que no la tiene como le mencionaba, y si no, entonces usted puede ingresar según el email y según la contraseña que usted ya tiene, si ya en algún momento pues la ha creado como tal. Yo ingreso con mi usuario de Google e inmediatamente entonces nos presenta ya la interfase de Prezi como tal. Básicamente lo que quiero mostrarles acá es un poco de qué es lo que estamos visualizando y qué es lo que Prezi nos va a mostrar y de dónde es que yo puedo empezar a realizar ya mis presentaciones y mis trabajos como tal. Si en algún momento ustedes han utilizado Prezi, recordarán que Prezi entonces nos va a brindar una serie de plantillas las cuales nosotros podemos ir modificando con textos y demás y de allí yo puedo entonces darle cierta interacción a las burbujas, a los cuadros, a los temas, a los subtemas y demás. Prezi, como había innovado entonces toda esta nueva plataforma, Prezi agregó entonces ya tres espacios que nosotros podemos trabajar y diseñar. Les hablaba de Prezi Video que lo vamos a dejar para el final, está Prezi Design y está Prezi Present. Prezi Present es la parte donde nosotros, aquellos que conocen Prezi, pues pueden estar más familiarizados con ella. Esto es tan sencillo como entrar entonces a esta parte de Prezi Present, pueden darle crear a partir de plantilla, pueden darle inclusive empezar desde una plantilla en cero o pueden tomar una presentación que tengan en PowerPoint y convertirla a Prezi. La menos recomendable de estas tres es claramente la de PowerPoint porque lo que queremos es hacer a un lado PowerPoint y tomar en cuenta entonces las nuevas presentaciones. Yo puedo empezar desde cero o puedo entonces empezar a crear mi presentación con alguna de las plantillas que el mismo Prezi me ofrece. Nótese que en este momento entonces ya le di crear una presentación desde una plantilla y me brinda entonces cada una de las plantillas que ofrece Prezi a nivel de presentaciones como tal. Esto viene categorizado, ¿por qué? Porque son una gran cantidad de presentaciones. Y las categorías aparecen acá del lado izquierdo de la pantalla. Vienen todas en general. Yo puedo ver entonces presentaciones solamente de ventas y negocios, de marketing, de educación, etc. Y puedo también filtrar cada una de esas plantillas a través de colores. Por ejemplo, le puedo decir a Prezi que me muestre solamente plantillas en tonos naranjas, en tonos fusia, en tonos púrpuras, en tonos amarillos, etc. O esto sería en caso de que mi deseo sería que mi presentación tenga específicamente estos tonos. Pero si me interesa específicamente en algún tema específico, pues entonces yo puedo buscar la plantilla que más se adecue al tema que voy a exponer. Casi que en la mayoría de los casos, este tipo de plantillas se dividen o se separan por esas categorías, pero cada una de ellas nos pueden funcionar independientemente del tema, siempre y cuando la interacción que tengan sea una interacción que verdaderamente nos sirva y nos sea útil. Por ejemplo, acá en marketing, yo puedo tomar esta plantilla como tal, que es la plantilla que quizá podemos estar trabajando. Cuando yo le doy clic, ella se despliega y me va a mostrar lo que es una vista previa de la misma plantilla. Yo aquí inclusive le puedo dar hacia adelante con las mismas flechas y ver qué comportamiento es el que tiene esa plantilla en caso de que si yo la desearía utilizar. Si esta plantilla es de mi... Mauricio, disculpa, tenés el micrófono apagado. Ahora sí, me escuchan. Ahora sí, listo. Te escuché. Gracias. Yo puedo darle a usar esta plantilla. Permítame un momento que estoy corriendo la barra. Ok, ahora sí. Lo que Press entonces me va a solicitar en este momento y lo que me va a indicar es que yo le dé un título específicamente a esta presentación como tal. Entonces yo le puedo poner el título que deseo, presentaciones virtuales de impacto. Y debido a que el plan que yo tengo es un plan gratuito, entonces tengo que darle que cualquier persona lo puede visualizar en la web. Si yo le doy que lo comparto solamente con ciertas personas y hacerlo de alguna manera privado, pues esta opción o ese atributo sería para un plan de paga. Así es que tengo que darle a cualquiera en la web. Una vez que he seleccionado la plantilla, una vez entonces que he colocado cuál va a ser el nombre de ese proyecto, de esta presentación y de esta plantilla como tal, y le he dado cualquiera en la web, yo le doy continuar. Y Pressing me va a llevar entonces a una interfaz donde me va a permitir empezar a diseñar, a cambiar textos, cambiar tonos, cambiar fondos, a diseñar específicamente entonces todo lo que yo deseo que esta plantilla y esta presentación específicamente tenga. Nótese que en la parte de arriba, yo voy a contar con una serie de opciones. Y siempre, o en la mayoría de los casos, las opciones me van a aparecer en la parte de arriba, en el costado izquierdo y en el costado derecho. Las opciones del costado derecho en ocasiones van a quitarse porque van a depender mucho de lo que yo esté trabajando en el momento o no. En estas opciones, ahorita lo voy a quitar para que ustedes puedan visualizarlo de una manera correcta, pero en estas opciones de la parte de arriba, yo encuentro primeramente con el botón de estilo. Y este botón de estilo lo que me va a enseñar a mí es a cambiar, si deseo, un fondo distinto al que estoy visualizando, una forma distinta a las imágenes que allí se presentan, unos tonos distintos a los que esta presentación tiene como tal. Por ejemplo, allí ya cambié un poco el fondo. Yo puedo entonces inclusive cambiar también un poco lo que serían los círculos que aparecían inicialmente, o inclusive si yo deseo escoger algún tipo de tonos distintos al que inicialmente teníamos. Así es que de esta manera entonces yo puedo jugar un poco con lo que allí me ofrece y según entonces cuál sea mi deseo o mi objetivo con la plantilla como tal. Estos dos botones siempre van a estar habilitados, los botones de deshacer o de rehacer, recordemos que eso también están los comandos específicos como control Z, porque yo me puedo devolver si hay algo que realicé y que no necesariamente así lo deseo. Pero al inicio usted puede entonces considerar si ese fondo se adecua o buscar uno entonces que la misma plataforma me permite, sino yo también puedo subir un archivo tal como se menciona acá y poner entonces un fondo distinto al que aparece allí en la pantalla. Puedo cambiar entonces las formas, que no sean entonces solamente los círculos, sino que en lugar de círculos quiero que sean cuadrados. Todo eso yo lo puedo hacer a través de la parte primera, esta parte de estilos, cambiar colores, inclusive cambiar lo que sería la fuente o la tipografía del mismo. Después de ello, yo tengo acá la opción de insertar. Insertar me da una serie de opciones donde, si bien es cierto, a pesar de que ya las plantillas tienen sus propias opciones de uso, los círculos, las páginas, las tipografías, los textos, imágenes, yo puedo cambiar todo eso. Entonces, acá en la parte de insertar, no vamos a entrar en detalle, pero ustedes pueden visualizar que podemos agregar textos, imágenes, íconos, darle algún tipo de animación, meter algunas formas, flechas, etcétera, que nos permitan entonces cambiar un poco a la plantilla original. Después de eso, ya la parte de compartir, esto va a depender mucho, si mi intención es visualizar la plantilla, ver cómo va, que ahora lo vamos a realizar, enlazarle, enviar este enlace a alguien más para que esa persona entonces pueda tener una visualización de cómo va nuestro proyecto, inclusive brindar la opción de colaborar, porque no necesariamente este proyecto, yo lo puedo estar desarrollando solo, sino que habemos dos, tres, cuatro, cinco en el grupo, podemos entonces dar este acceso de colaboración y cada uno de ellos puede ingresar y pueden meter su parte y no que todo entonces termine cayendo a una misma persona. Podemos entonces tener esta opción de colaboración que es muy, muy, muy necesaria y muy importante. Ya el desbloqueo de funciones ya depende entonces a planes de paga y lo que es el tema de crear videos, ya es algo que vamos a estar viendo ahora dentro de unos minutos, dentro de las opciones que ahora Prezi nos permite. Presentar es cuando yo requiero entonces una pista previa de cómo va nuestra presentación y qué puedo ir realizando, qué puedo ir trabajando, qué puedo ir cambiando, cómo lo va a estar visualizando las demás personas. Todo eso es muy importante y muy necesario. Y si mi plan es un plan gratuito, es un plan básico y no es un plan de paga, yo entonces en el momento en el cual quiero presentar mi proyecto, yo lo puedo hacer desde acá, simplemente le doy a presentar y ya se expande entonces así la pantalla y me permite entonces realizar la presentación sin necesidad de específicamente entonces tener algún tipo de plan de paga. Nótese que esta interfaz es una interfaz que verdaderamente está en línea. Nosotros acá estamos en una página web y estamos trabajando una presentación como tal. Esta presentación, cada vez que nosotros vamos realizando cambios, cada vez que le vamos agregando cosas nuevas, ella misma se va guardando por sí solo. Yo en este momento puedo inclusive hasta darle una X y quitar la presentación y ella misma aquí en mi dashboard, en la parte donde yo ya ingresé a Prezi como tal, debe de aparecer porque es un proyecto en el cual yo ya vengo trabajando, es un proyecto en el cual yo ya vengo desarrollando y no necesariamente entonces perdí ese proyecto y todo el avance que ha realizado, sino que ella misma se va guardando conforme. Entonces yo voy realizando los cambios porque estamos completamente en línea y no se requiere entonces de estar yendo ahí al ícono como el disquete y estar guardando tal y como se hace popularmente en un PowerPoint. Algo importante que tener en cuenta a nivel de Prezi y para que perdamos un poco el miedo es entender mucho la estructura. Y yo esta estructura siempre la explico de esta manera. Siempre va a haber un tema que nosotros desarrollamos y ese tema siempre se va a dividir en subtemas, ¿cierto? Nosotros casi siempre hablamos de un tema específico y general y empezamos a desarrollar ciertos subtemas o empezamos a desarrollar ciertos puntos de ese tema general. De esa manera es como trabaja Prezi en sí. ¿Por qué? Porque si ustedes notan aquí mis opciones al lado izquierdo donde se muestra cada una de las diapositivas, es algo muy similar como si estuviésemos viendo en sí PowerPoint, ¿verdad? Ya que al lado derecho nosotros tenemos la vista previa y al lado izquierdo entonces tenemos las pequeñas diapositivas donde nosotros entonces nos vamos eligiendo, vamos seleccionando y vamos realizando los cambios del lado derecho. Pero en este caso, en el caso de Prezi, tiende a cambiar un poco. ¿Por qué razón? Porque primeramente tenemos el tema en general. Acá yo visualizo entonces mi pantalla principal. Acá nuevamente yo le puedo dar el título de presentaciones virtuales. Puedo inclusive quitar algunos detalles si los quisiera o no. Y de allí entonces yo puedo empezar a generar todo el contenido que empezarían a tener los siguientes puntos o los siguientes subtemas. Nótese que este recuadro, ese rectángulo de mi lado izquierdo tiene un mayor grosor que las demás. Y esto es porque me está indicando nuevamente que este es mi tema. De hecho, nótelo acá arriba donde menciona el tema. Si yo le doy clic a esta segunda diapositiva, va a notar que acá donde dice tema va a cambiar a una palabra que va a decir subtema. Le doy clic y ahora me dice que esto es un subtema. Porque se está dando a entender entonces que de un tema yo pasé ahora a un subtema o a otro punto que yo voy a específicamente a desarrollar. Supongamos que este va a ser entonces mi subtema 1. Este va a ser mi subtema 1. Y este subtema 1, supongamos que tiene dos puntos específicos que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, nótese que aquí donde dice goals y donde dice team son específicamente las diapositivas que siguen a continuación. Yo le doy en esta, en goals, y me aparece entonces la información que yo tendría que incluir en ella. Me voy a devolver y ahora le doy entonces a la que dice team y me aparece la información que allí aparece. Esto es parte de la plantilla que incluye Prezi en esta diapositiva. Pero si bien es cierto, yo puedo quitar todo eso y cambiarlo. Lo que me sirve lo dejo y aquello entonces que no me sirve, específicamente lo desecho. Pero nótese la interacción porque esta es la parte más importante para que nosotros le perdamos el miedo a Prezi que es tan sencillo como estar entrando y devolviéndose, yendo y viniendo. ¿Por qué? Porque si yo estoy entonces en la presentación inicial y me voy entonces al subtema 1, en el subtema 1 entonces yo he agregado dos puntos, uno es este, el que decía goals, y el otro es este que dice team. Debo de recordar que en el momento en el cual yo he desarrollado el subtema 1, básicamente entonces volvería a mi presentación inicial. Acá de una manera para mostrar un poco o para ir entendiendo, voy a también a cambiar los títulos que tienen acá. Este sería entonces subtema 1. Y de una manera visual, entonces yo entiendo que este va a ser el subtema 1. Este, por lo tanto, va a ser el subtema 2. Y este, por lo tanto, va a ser el subtema 3. Estos títulos no necesariamente ustedes tienen que ponerlos. Y este, supongamos que va a ser mi conclusión. Pensando o considerando que yo tengo una presentación donde en ese tema voy a desarrollar 3 subtemas, cada uno de esos subtemas con distintos puntos y al final entonces voy a tener una conclusión, pues ese sería básicamente entonces el armazón o sería la estructura que tenga la presentación como tal. Yo tengo entonces mi presentación general, tengo un subtema 1 con sus dos puntos, voy a devolverme. Tengo entonces un subtema 2 con un punto, según la plantilla, ¿verdad? Que me muestra acá. Nuevamente, todo esto ya en el momento en que yo ingreso, yo puedo ir cambiándolo, puedo ir quitando, puedo ir renovando, puedo ir viendo y mejorando. Tengo entonces un subtema 3, permítanme un segundo, tengo un subtema entonces 3 acá, ¿verdad? Que específicamente este subtema se llama página y ya les voy a hablar de esa diferencia. Y tengo un subtema 4 o ya vendría siendo el tema de conclusión, que esta conclusión me incluye entonces 3 puntos adicionales. Si esa fuese mi estructura y, por ejemplo, entonces en el subtema 1, yo solamente, aparte de mencionar un poco acerca de qué trata este subtema, yo solamente necesitaría un punto adicional. Entonces, yo puedo eliminar uno de ellos. A este que se llama Team, yo puedo darle clic derecho acá del lado izquierdo o me voy a estos 3 puntos y le puedo dar borrar. Y notes entonces cómo inmediatamente entonces ya me quedó mi subtema 1 con simplemente un punto adicional. Supongamos entonces que en un subtema yo no necesito entonces desarrollar ningún punto. Por ejemplo, en este, en el subtema 4, era si no me equivoco el de conclusión. Este viene con 3 puntos adicionales y yo no necesito ninguno de ellos. Pues entonces, como les mencioné, es tan sencillo como ir borrando cada uno de ellos o si fuese necesario, si fuese así, si más bien hubiese uno y yo necesito otro adicional, entonces yo puedo duplicarlo y que me aparezca entonces otro círculo que sea adicional a este mismo subtema. Todo es tan sencillo como que nosotros entendamos entonces así la estructura. Yo tengo entonces mi presentación inicial y voy teniendo entonces así mis subtemas y voy teniendo así puntos adicionales aparte de esos, de ese tema en general. Este subtema que se llama el subtema de página es porque, nótese que él no me llevó, digamos, a un círculo, como si lo hace este, con una visualización del punto adicional, sino que directamente entonces lo que me mostró es la página que está implícita o está metida en ese mismo círculo como tal. Entendamos esta estructura porque entonces esto nos va a permitir tener una presentación inclusive más interactiva que las simples diapositivas que van de arriba hacia abajo. Este botón que aparece aquí abajo, permítame un segundo, ya se los muestro, este que dice configuración de ruta, es donde yo puedo visualizar que, por ejemplo, acá según esta diapositiva me menciona que la ruta va a ser subtema 1, vean la línea amarilla, subtema 2, subtema 3 y conclusión. Esa es la ruta que ya está predeterminada en esta diapositiva. Pero si yo deseo, yo puedo configurar esa ruta y pasar del punto 1 al 3 y devolverme al 2, ya eso ya tiende a ser un poco más complejo, pero ustedes pueden configurar la ruta desde este punto específico. Sin embargo, nosotros entonces normalmente tomamos el tema y vamos entonces añadiendo el contenido según cada uno de los círculos que se nos muestran acá y según entonces ya la ruta que ha sido trazada por la misma plantilla. Vamos a tener entonces una vista previa de ello, donde entonces yo pudiera visualizar, si ya estuviese realizando mi presentación, que yo voy directamente, vamos a ponerlo desde el inicio, que yo voy primeramente al subtema 1, ese subtema 1 brincaría entonces al punto adicional de ese subtema, allí me devuelvo al subtema 1, vuelvo a la presentación inicial, ¿para dónde vamos ahora? Para el subtema 2, el subtema 2 tiene un punto adicional, yo para dónde me devuelvo, me devuelvo entonces al subtema 2, me devuelvo a la presentación inicial y todo esto lo estoy haciendo con el simple hecho de ir hacia adelante, no es que me estoy devolviendo con las flechas, no, yo simplemente voy hacia adelante y él solo va caminando según cada una de las cosas que nosotros hemos incluido, independientemente de que sean subtemas o de que sean puntos adicionales. Esa es la versatilidad, esa es la facilidad que tiene Prezi, esto visualmente es más agradable que la presentación normal de diapositivas y es tan sencillo como simplemente entender la estructura y como simplemente entonces ir cambiando contenido, ser cuidadoso, trabajar entonces siempre el tema de gráficos, de diseño, si yo quiero entonces ya luego le voy agregando imágenes, le voy agregando textos con distintas tipografías, un fondo, tonos distintos, es cuestión de entrar y empezar a trabajarlo y si en algún momento estamos en algún punto y se nos ha hecho bolas, dónde nos encontramos, dónde es que había específicamente quedado, aquí me ofrece a mí la opción de irme directamente a la página principal con solamente darle ese clic de esa imagen de home o puedo entonces devolverme hasta llegar a la presentación inicial. Entendamos esa estructura y nos va a ir correctamente bien. Y conforme entonces, como les mencionaba, yo iba trabajando cada una de estas diapositivas, yo en cualquier momento puedo decir, bueno, he terminado mi avance, he terminado mi proyecto, darle X y saber entonces que ella misma se va a ir actualizando. Yo aquí simplemente le puedo dar play y empezar a ver la presentación tal y como se va llevando según esa configuración de ruta que le hemos dado o le puedo dar acá a lápiz que me permite empezar a entrar directamente a editar con la presentación que estábamos realizando. Eso es Prezi Present, eso es lo que nosotros normalmente conocemos de Prezi. De allí yo quiero mostrarles lo que es Prezi Design. De una manera muy sencilla, Prezi Design, para aquellos que conocen la herramienta de Canva, es algo muy similar porque Prezi lo que vino a realizar es tener algunas opciones más de diseño. Por ejemplo, ahora Prezi me permite realizar infografías, me permite realizar algunas diapositivas, o sea, presentaciones más similares como las de PowerPoint o las que nosotros encontramos en PowerPoint. Puedo realizar inclusive aquí hasta algún tipo de informes, currículums, boletines, paneles, gráficos, mapas, carteles, etc. Aquí hasta publicaciones en redes. Si yo estoy emprendiendo y quiero algún tipo de publicación como tal, pues aquí yo encuentro plantillas que me pueden servir para el contenido que yo voy realizando, encabezados de e-mails, etc. Acá yo encuentro una serie entonces de opciones, algo muy similar para aquellos que conocen Canva, ¿verdad? Es muy similar a lo que ofrece Canva, pero ahora entonces Prezi dentro de sus innovaciones está metiéndose muy fuerte también en este tipo de opciones que nos puede brindar. Yo vuelvo al dashboard y ahora voy a Prezi Video, que es la parte que más me interesa. ¿Por qué? Porque Prezi Video hoy en día lo que me está permitiendo, yo solamente ingresé con darle aquí grabación rápida. Nuevamente la opción de importar PowerPoint no es como tan recomendable. O puedo darle aquí a este más para empezar a crear un proyecto nuevo. Y esta opción de Prezi ahorita me dice que no puede acceder a la cámara porque tengo la cámara activa acá en Zoom, pero voy a detener mi video en Zoom para ver si me permite específicamente. Entonces ya, ahora sí. Para los que están visualizando allí la pantalla mía, me van a ver en el recuadro específicamente de esta interfaz de Prezi Video. Y esto es sumamente agradable a la vista porque, por ejemplo, lo que me va a permitir es yo visualizarme en un costado y tener entonces mis diapositivas en un lado de la misma pantalla. Yo aquí puedo agregar imágenes, puedo agregar íconos, puedo agregar GIF, puedo agregar etiquetas. No es tan recomendable utilizarlas siempre y cuando sí vayan de acuerdo a la presentación que estamos realizando. Y lo más importante aquí es primeramente casarnos con una plantilla, verificar cuáles son las plantillas que tiene, que me ofrece en sí este Prezi como tal. Nótese cómo interactivamente entonces el costado de mi pantalla va cambiando. Y si, por ejemplo, me devuelvo a la parte de editar y coloco un texto. Presentaciones. Vamos a ver que el internet anda un poco lento. Presentaciones virtuales de impacto. Si ese es mi título y yo verifico o busco específicamente alguna plantilla que sea de mi agrado, nótese cómo va cambiando conforme entonces así cada una de las plantillas de video que está ofreciendo específicamente Prezi. Y esto es sumamente agradable porque imagínense entonces estar nosotros realizando algún tipo de presentación donde el texto va apareciendo al costado y específicamente nosotros seguimos visualizándonos en toda la parte completa de la pantalla. Algunas de las opciones son distintas, son diferentes, otras muy agradables, otras quizá más específicas como para ciertos temas, pero son opciones que verdaderamente terminan siendo de manera visible muy, muy agradable. Acá vamos a realizar, por ejemplo, una presentación 2. Entonces, yo voy a hablar del tema de Prezi. Y notes entonces como si yo estuviese realizando mi presentación, cada una de las opciones acá van cambiando. Primeramente estoy haciendo aquí mi introducción. Después de eso entonces paso a la segunda parte. Es como tener entonces una diapositiva a nuestro costado y de la misma manera entonces las personas estarían visualizándonos a cada uno de nosotros. De hecho, inclusive nosotros podemos cambiar esto a que vayan apareciendo entonces en estos recuadros nuestra propia presentación, inclusive si ya la tenemos en un PowerPoint o la tenemos en una herramienta conjunta. Acá yo quiero mostrarles un proyecto que estuve realizando esta tarde, donde entonces tomé la presentación específica que había realizado, que había utilizado. Y vamos a ver si nos permite. Y ahorita no me está permitiendo compartir la, vamos a ver, la cámara como tal. Pero lo que realiza esto, lo que específicamente entonces yo pudiera lograr es que al costado mío estaría apareciendo esta presentación y yo visualizándome también en la pantalla tal y como se los estaba mostrando acá. Si ustedes quieren desarrollar específicamente entonces esta opción de press y video es tan sencillo entonces como ir metiendo videos, como ir creando aquí nuevas diapositivas. Ya si deseo voy colocando imágenes, voy colocando texto o voy subiendo las mismas diapositivas que estén en otro tipo de plataforma que yo tenga, por ejemplo, en PowerPoint, como les mencionaba, y se iría entonces visualizando en la manera en la cual entonces yo voy hablando, las diapositivas irían apareciendo, los textos irían apareciendo, las imágenes irían apareciendo y esto resulta más interactivo. Inclusive press y video me permite entonces grabar, si fuese el caso, para que entonces yo simplemente después pueda poner la presentación y que las personas entonces lo estén visualizando. o yo puedo ir hablando conforme entonces van apareciendo las imágenes y las diapositivas en vivo. Si yo deseo entonces realizar esta segunda opción, donde no necesariamente estaría grabando el video, sino que específicamente irían apareciendo de una vez las presentaciones como tal, yo eso sí lo tengo que hacer desde la aplicación que ellos tienen para descargar en escritorio, que es, nótese aquí donde aparece y dice utilizar la aplicación de escritorio. Allí a mí sí me permite entonces realizarlo completamente en línea, yo puedo estar conectado a Zoom, yo puedo estar conectado a Teams, y las diapositivas entonces del que yo he creado, ¿verdad? del contenido que yo he realizado, entonces irían apareciendo inmediatamente y yo puedo estar a un costado entonces de la imagen como tal, de la pantalla como tal, hablando y mostrando mi cara, mostrando mi rostro, mostrando entonces parte de mi cuerpo y sin que se pierda entonces también las diapositivas o el contenido que yo he creado para esa presentación como tal. Esto es Prezi, y sé que hay mucho que hay que hablar, pero, pero, y el tiempo quizá es muy poco, pero en realidad nosotros, este, podemos meternos y, como decimos popularmente, popularmente métase y empiece entonces a travesear la herramienta, es una herramienta sumamente agradable y nos está permitiendo hoy en día interacciones bastante, bastante, bastante completas y profesionales, y si ustedes desean trabajar e incursionar en cada una entonces de estas facilidades que nos está presentando Prezi, porque no solamente entonces sería Prezi Present con aquellas presentación donde veíamos ahora con las burbujas y un recorrido que específicamente ya está allí diseñado y que podemos cambiar, podemos trabajarlo así o podemos utilizar Prezi Video para que entonces yo pueda estarme visualizando y una presentación apareciendo a mi costado. En este momento vamos a tener un espacio por si hay algunas preguntas en el chat, específicamente esta herramienta para seguir pasando entonces con las otras tres que nos quedan, que las estaríamos visualizando de una manera muy, muy, muy rápida y directa. Gracias, Mauricio. Así es, hay bastantes preguntas en el chat. Voy a proyectar algunas de ellas que logré recopilar mientras ibas compartiéndonos la presentación. Hay algunas también muy similares, entonces en el camino vos vas viendo cuáles y podemos responder por el tema de tiempo también. Si te parece, dejas de compartir la pantalla para yo compartirte las preguntas. ¿Está bien? Correcto. Gracias. Muy bien, empezamos con estas tres. Nos dicen lo siguiente. ¿Presi tiene alguna restricción de tiempo? Presi no, no tiene ninguna restricción de tiempo. Es más que todo el tema de ser una herramienta en línea nos permite tener allí el acceso cuando nosotros querramos o cuando nosotros deseamos. Va a ser muy necesario que siempre guardemos el usuario y la contraseña para que podamos ingresar. Y una de las ventajas es que como muchas de estas herramientas en línea es que yo puedo acceder desde distintos dispositivos. Gracias. ¿Se debe pagar para usar Presi Video? Para utilizar Presi Video, claramente como todo, van a haber opciones gratuitas, opciones básicas gratuitas y opciones de paga. Ahorita, tal y como les mencioné y lo que les mostré, donde nosotros pudiéramos realizar ya sea un video o ya sea esa facilidad donde me puedo visualizar en una misma pantalla y con la presentación, eso está siendo totalmente gratuito. Ya si empiezo a meter mayor contenido y ese contenido es de paga, pues allí entonces sí tendría que o pagar una licencia o pagar por el contenido adicional. Presi, ¿podríamos utilizar el usuario de Office 365 que nos brinda la universidad? Presi, no necesariamente, porque digamos que el usuario de Office 365 es del paquete de Windows. Presi es una herramienta totalmente aparte, totalmente separada. Y pongámoslo de esta manera, Presi viene siendo entonces la competencia de PowerPoint. PowerPoint si es de Office, ¿verdad? Entonces, hay cierta, las empresas llegan a cierta relación comercial, ¿verdad? Pero no del todo y no va a ser como tan necesario, sino que Presi ellos mismos tienen sus servidores. Allí se va guardando cada uno de nuestros proyectos. Y básicamente entonces, si mi intención es acceder a un Office, pues yo también puedo acceder a Presi. Inclusive si yo pagara por un Office, yo puedo pagar también por Presi y es algo también relativamente barato. ¿Considera usted que es viable que nosotros como estudiantes podamos hacer la inversión de la versión Premium de Presi o trabajar con la versión gratuita? La versión gratuita, pienso yo, desde mi perspectiva, nos va a permitir realizar un montón de cosas. No necesariamente yo tengo que pagar una versión Premium para realizar la presentación del trabajo final. Quizás no va a ser tan necesario. Ya, por ejemplo, si estás presentando algo que consideres que se iba a requerir la versión Premium, pues hacelo. Pero la versión gratuita me permite a mí tantas herramientas que pienso que son las necesarias para presentar ese tipo de trabajos finales. Inclusive a veces podemos estar pagando una versión Premium y no necesariamente conocer todo lo que esa versión Premium me ofrece. Entonces, quedémonos con la gratuita, trabajémosla ya cuando tengamos el conocimiento y veamos que quizás si necesitamos una Premium, le entramos a Premium. Pero mientras tanto, quedémonos allí, que es más que necesario. El acceso de no paga implica que cualquier presentación está disponible en la web. Correcto. Sí, eso como lo veíamos ahora al inicio, donde metíamos lo que sería el nombre de la presentación como tal, sí queda disponible. O sea, no es propia y puede ser que yo haga una presentación sumamente increíble debido a que en ocasiones estoy agregando contenido. Y ese contenido puede ser que sea un contenido donde yo realicé un trabajo de investigación previa. Entonces, pues quizás no quisiera que tenga esa disponibilidad completa en la web. Bueno, ahí entonces sí quizás sería recomendable una versión Premium, ¿verdad? Pagar en Prezi. Pero si no fuese así y yo tengo la opción básica y la opción gratuita, sí va a estar disponible. Al utilizar la opción gratuita, el logo de precio estará siempre disponible en las diapositivas. Correcto. Siempre va a existir esa marca de agua. Lo mismo sucederá con Pouton, como lo vamos a ver ahora. ¿Esta plataforma es compatible con Teams, ya que es la plataforma que se usa en la Castro Carazo o solo con Zoom? Permite Teams, permite Zoom, está permitiendo Google Meet, está permitiendo WebEx y está permitiendo estas otras dos opciones. Bueno, esta pregunta está muy relacionada con lo que respondiste ahora al inicio, ¿verdad? Acerca del manejo seguro de la información. De pronto aquí si quieres agregar algo adicional, aparte de recomendar la versión Premium. Sí, prácticamente nos exponemos entonces a que información confidencial o ya sea algún trabajo de investigación quede completamente a disposición de muchos usuarios. Entonces ya eso va a depender mucho de nosotros, si decidimos por una opción de paga o verdaderamente entonces que esa información quede a disposición, sabiendo de que luego pueden tomar claramente nuestros trabajos y utilizarlos. ¿La presentación se descarga o se debe presentar desde la plataforma Prezi? Existen las dos opciones. Cuando yo trabajo la versión gratuita, ese plan gratuito me permite a mí solamente hacer la presentación en línea. Si yo pagara por ella, yo sí pudiese descargarla, pero a la hora de descargarla también me está ofreciendo como otro tipo de opciones, inclusive hasta me permite como exportarlo en un PowerPoint, pero a veces eso tiende a perder la misma, el mismo trabajo, el mismo diseño que Prezi tiene como tal. Cualquiera de las dos se permite, porque ya que si ustedes desean pueden también descargar lo que sería el software de Prezi para su computadora específicamente. Y desde allí entonces ustedes pueden visualizarlo sin estar entrando a esa interfaz. Ahora ya nos mencionaste casi finalizando acerca del app de escritorio y también nos complementaste la respuesta con otras aplicaciones. No sé si quieres ampliar algo más en esta primera. No, básicamente les recomiendo mucho esa app de escritorio. Nos permite tener entonces la facilidad de muchas cosas más ahora con Prezi y Video. Y como mencionaba, quizá a veces la gente tiende a tener mucho miedo con esta parte de entrar a una plataforma en línea. Perdamos el miedo a ese tipo de asuntos. Hoy en día la mayoría de las cosas se hacen en línea. Los software ya hay hoy en día, inclusive son en línea. Y a veces tenemos miedo porque no conocemos dónde están los servidores y todo eso está en una nube de que no sabemos dónde está. A ese mundo es al cual nosotros vamos. Hoy en día ya van desapareciendo los discos duros, las llaves mayas y todo va a ser en una nube. De verdad que si bien es cierto, hay cierto miedo, pero a ese es al mundo al cual nosotros nos tenemos que enfrentar y hagámosle. O sea, nos da la facilidad de que inclusive se va guardando solo y no tenemos que estar entonces a cada rato estar guardando ahí nuestro proyecto, sino que él solo mismo va guardándose como tal. Muy bien, y ya para ir finalizando, en el precio y video podría estar una persona apareciendo en video y otra escribiendo en tiempo real en dos recuadros. Sí puede suceder, sin embargo no tendría entonces yo la visualización completa de la presentación, sino que lo que se vería es esa interfaz donde entonces alguien está de alguna manera trabajando y yo me estoy visualizando a un costado. O sea, no es recomendable porque ese es como el trabajo que uno realizaría previo para ya llegar y hacer la presentación de una manera más profesional, ¿verdad? Es una opción, pero no la recomiendo. Gracias, Mauricio. Tenemos otras preguntas en el chat, pero por cuestión de tiempo, si te parece seguimos adelante con la presentación que habías planeado para hoy. Y al final, de todo el espacio, vemos si podemos retomarlas. Ok, excelente. Voy a continuar entonces compartiendo mi pantalla. Y hemos dejado Poutune y Canva y Google Slides ya al final, porque sé que es una herramienta que quizá alguno de ustedes conoce con más facilidad. Y me interesaba mucho que nosotros viéramos el tema de Prezi. Poutune, alguno de ustedes quizá ya lo ha utilizado, si no lo ha utilizado, bueno, es tan sencillo como veíamos ahora con Prezi, de que nosotros entonces ingresemos, voy a desloguearme, de que nosotros entonces ingresemos específicamente a la página de ellos y creamos un usuario o ya entonces ingresemos según el usuario que nosotros hayamos creado anteriormente o con anticipación. En el momento en el cual yo creo mi usuario, en el momento entonces en el cual yo me empiezo a loguear, voy a tener al igual una visualización donde muchas de estas herramientas y plataformas, lo que me muestran a mí casi siempre son plantillas, plantillas creadas por ellos mismos, por los diseñadores de estas mismas plataformas, que me permiten entonces coger o tomar alguna de ellas y empezar entonces así a trabajarlas y a cambiar ciertas cosas. En el caso de Poutune, nosotros sabemos que es una herramienta más de video, es una presentación que me va a permitir a mí tener un espacio de unos cuantos minutos donde van apareciendo ciertas imágenes, ciertos personajes, ciertas burbujas de contenido, de texto, de audio y demás, que me va a permitir entonces una presentación más interactiva, pero que para mí en lo personal tiene el problema o tiene la variable donde va a ser específicamente solamente ese tiempo específico del video que yo creé y no va a tener mucha interacción de mi parte, sino simplemente el contenido que yo he ingresado allí. Para yo crear una publicación y específicamente digamos una presentación de Poutune, yo tengo que ir primeramente y ver y conocer entonces cuáles son las plantillas que Poutune me ofrece. Y me he ido a más plantillas porque acá entonces me permite visualizarlas de una manera más correcta, acá me dice que me va a mostrar todas las plantillas existentes, o yo puedo entonces buscar plantillas de trabajo, plantillas de educación o plantillas específicamente personales. Allí las busco según entonces cuál es mi interés o mi objetivo en la presentación que quiero realizar. Poutune, como hablábamos ahora en Prezi, tiene plantillas y tiene contenido tanto de paga como gratuito. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado a la hora de seleccionar una plantilla en Poutune y lo vamos a verificar cuál de ellas son de paga cuando van a decir la palabra PRO. Estas, por ejemplo, que dicen PRO Plus o PRO solamente son plantillas de paga. Quiere decir que si yo ingreso en esas plantillas, opto por una de esas plantillas, esas plantillas van a tener marcas de agua muy significativas, algunas de ellas inclusive hasta en forma de rombo. Por lo cual entonces no necesariamente son recomendables, al menos de que claramente entonces yo tenga un plan de paga, entonces me va a permitir tener acceso a estas plantillas sin necesidad de que aparezca allí la marca de agua. Por ejemplo, acá encontramos una plantilla, esta que dice Student Resume, que no necesariamente dice la palabra PRO o PRO Plus. Entonces quiere decir que esta sí es una plantilla completamente gratuita. Yo puedo darle una vista previa tal y como lo hacíamos ahora con Prezi o puedo darle inmediatamente Usuar. Las vistas previas siempre nos van a servir mucho independientemente de la plataforma en la cual nosotros nos encontremos porque antes de elegir una plantilla como tal, nosotros tenemos que saber cuál es la interacción para ver si verdaderamente se llega a adecuar a lo que nosotros queremos crear. Y he utilizado esta plantilla que como les mencioné es una plantilla gratuita sin ver específicamente cuál es su interacción como tal, pero porque me interesa que nosotros veamos algunos detalles acá adentro en esta interfaz. Y esta interfaz debo decirles que es una interfaz ya más pesada que en ocasiones puede ser que tiende a pegarse, que en ocasiones puede ser que tiende a trabajar más lentamente. Y esto es debido a que nosotros estamos creando un video como tal. Y por estar creando un video, pues entonces a veces puede ser que el resultado va a ir siendo más lento. Una de las preguntas que hablábamos ahora del tema del logo de Prezi que aparecía allí, aparece también aquí en Pouton. Siempre, en ocasiones hemos entrado quizá a un YouTube o hemos entrado y ver la presentación de Pouton de alguno de nuestros compañeros y hemos visto esa marca de agua que aparece allí de la marca. Eso es porque entonces utilizamos claramente alguna de las presentaciones que son gratuitas y que no necesariamente entonces tenemos un plan de paga específicamente. ¿Qué hace Pouton? ¿Qué es lo que nosotros podemos lograr en Pouton? Bueno, tal y como les mencionaba, nosotros vamos a tener opciones a nuestro lado izquierdo, nosotros vamos a tener opciones a nuestro lado derecho. Y esas opciones van a terminar cambiando conforme nosotros entonces vamos trabajando en cada una de ellas. Primeramente yo debo de comprender que al igual existen plantillas acá, que estas plantillas entonces tienen cada una de ellas su movimiento, tienen cada una de ellas su contenido. Yo por eso les mencionaba que la forma fácil de trabajar Pouton es primeramente visualizar la plantilla, a ver si me sirve y después venir y hacer los cambios menos, menos posibles y más sencillos. Más que todo, ¿qué sería? El cambio del texto. Verificar aquí entonces si me permite a mí realizar algún cambio del texto para ir acomodando entonces el contenido que yo quiero que empiece a aparecer en ese video. Y allí de esa manera yo lo voy adaptando. Pouton a mí me permite realizar la parte sencilla que es aquí en la parte de edición y me permite realizar la parte más completa que es aquí en la parte de creación. Cuando yo le doy creación, yo puedo venir y de hecho si lo notan, aquí se me despliega entonces una serie más de opciones donde yo ahora sí puedo incluir textos, puedo incluir personajes, puedo incluir formas, puedo incluir algunas imágenes inclusive. Y no solamente me va a permitir incluir más, aparte de cambiar los textos, como hablamos ahora en la parte de edición, sino que también me va a permitir controlar los tiempos en lo cual va apareciendo cada uno de estos personajes y estos textos que yo tengo en la presentación que estamos mostrando. Nótese que aquí abajo siempre se va a mostrar lo que es una línea de tiempo. Esa línea de tiempo entonces me indica cuánto dura esta diapositiva como tal y no solamente me indica cuánto dura la diapositiva, sino que también me va a indicar en qué momento aparece en cada uno del contenido que tiene esta plantilla. Y anótese que inclusive entonces en esta línea de tiempo dice que primeramente va a aparecer este personaje, luego va a aparecer el texto y allí va apareciendo una serie entonces de imágenes, de textos, de variables que tenga esta misma plantilla que yo he utilizado. Entonces si yo llegara en algún momento a incluir un personaje más, un personaje adicional, yo tengo que no solamente colocarlo en la plantilla como tal, sino que también aparte de eso yo tengo que indicarle a Prezi, debido a que estamos hablando de un video que tiene un inicio, un final, indicarle en qué momento yo quiero que ese personaje aparezca. Acá acaba de ingresar entonces a esta chica, sé que ahí está atravesada un poco con el texto, la vamos a colocar entonces quizá un poco por acá, pero nótese que no solamente trata de ingresarla y decir bueno ya cumplí, ya va ella a aparecer entonces dentro del contenido porque me parecía que era necesario que también apareciera una chica a la hora de presentar este tema y no solamente el chico allí con el bombillo, sino que yo también tengo que indicarle a Pouton en qué momento o en qué parte de la diapositiva ella tiene que aparecer y eso yo lo hago acá en esta línea del tiempo, simple y sencillamente arrastrando, indicándole entonces a Pouton dónde debe aparecer y cuál debe ser así también su duración durante la plantilla. Ahí se las dejo picando como decimos popularmente porque Pouton sí es una herramienta ya cuando nos vamos a esta parte de creación más compleja y tiene muchos detalles y nosotros debemos de cuidar esos detalles y pensemos más en esa línea de tiempo y en cada uno de los factores en los cuales nosotros podemos ir incluyendo cosas o no, porque también todas estas cosas pueden realizar que mi video como tal se vuelva más pesado. Por eso desde el inicio les hablaba que lo más recomendable es que nosotros entonces veamos la plantilla, veamos una vista previa de la misma y simplemente entonces vayamos realizando pequeños cambios como el tema de los textos. Eso es lo que más se recomienda realizar en Pouton y ver qué tan largo sería mi presentación porque puede ser que hayan ya videos en los cuales sí se puede extender y no necesariamente todo el contenido gráfico y todo el contenido escrito yo lo tenga que llenar y meter entonces en esta publicación, sino que quizá es muy pequeño y entonces no solamente debo buscar una plantilla así, sino que en ocasiones hasta debo de quitar contenido pero que termine visualizándose de la manera más correcta. Una vez que entonces yo he terminado de realizar o de completar así mi proyecto, de meter los textos, de visualizarlo y ver entonces que todo está apareciendo bien, yo puedo inclusive darle aquí el preview, que sería una vista previa y de esa manera entonces yo pudiera estar más seguro de qué es lo que se está visualizando o cómo es que se está mostrando mi proyecto. En ese momento yo le puedo dar exportar y cuando yo le doy exportar a mi proyecto, me permite entonces a mí descargarlo a mi computador en un MP4 siempre y cuando yo tenga una opción de paga o visualizar, mostrarle a las personas la visualización desde esta interfaz, desde Potom como tal o inclusive lo más recomendable es que yo lo pueda exportar a un canal de YouTube que yo crea. Si yo tengo un canal de YouTube, eso me va a permitir entonces que yo lo pueda colgar en YouTube y de ahí inclusive después yo lo puedo descargar y tenerlo en mi contenido. O puedo verdaderamente entonces ya a la hora de realizar la presentación, entrar en mi canal de YouTube y desde ahí entonces darle play para que se visualice en clase o para que se visualice en el momento en el cual yo tenga que realizar ese tipo de presentación a la hora de que tenga entonces que exponer. Eso es Potom, de una manera muy rápida, de una manera más sencilla. ¿Qué es Canva o en qué me funciona Canva? Bueno, Canva, si bien es cierto, Canva es más una herramienta de diseño. Canva también tiene la opción de presentaciones y yo ingreso en Canva claramente entonces también como en cada una de estas herramientas que hemos estado viendo, yo me tengo que registrar. Si yo me registro y ya tengo algún contenido que he trabajado anteriormente, allí va a aparecer. Y Canva entonces me permite, Canva es más gráfico y me permite entonces opciones tal y si como las veíamos ahora en Press y Design, de redes sociales, de video, para imprimir marketing, oficina, inclusive aquí hay otros como infografías, collage, gráficas, portalibros, etcétera. Pero el que nos importa acá es el tema de presentaciones. Y algo muy importante de estas presentaciones que nos ofrece Canva es que son presentaciones muy, 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 muy chivas, muy agradables y que son presentaciones que tienen muchas diapositivas como tal. No son presentaciones en las cuales yo solamente encuentro una variedad de tres a dos diapositivas distintas, sino que me va a permitir una gran cantidad de diapositivas. Cuando nosotros ponemos el cursor, en cada una de ellas voy a encontrar que dice de 1 a 16, de 1 a 14, de 1 a 15. Eso me indica la cantidad entonces de diapositivas que tiene cada una de esas presentaciones. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, lo visualicemos y de allí entonces tomemos una decisión. Porque a veces entonces nos va a permitir tener mucha variedad en un mismo formato, en una misma idea y no una plantilla totalmente variada y totalmente cambiada. Esto es Canva. De igual manera, entonces, nosotros trabajamos las presentaciones. Por ejemplo, si yo elegiría esta específicamente, entonces, donde yo encuentro aquí toda esta gama y toda esta variedad de distintas diapositivas. Yo al igual voy cambiando texto, yo al igual voy generando contenido. Nótese que aquí me he citado un texto. Entonces, mis opciones acá arriba tienden a cambiar. Voy seleccionando fondo y deseo entonces así cambiar el tono de fondos. Todo esto nosotros lo podemos ir trabajando. Todo esto nosotros lo podemos ir diseñando sin ningún miedo, sin ningún deseo a que en algo fallamos, en algo perdimos, algo no hicimos bien. También no travesiemos todas este tipo de herramientas. Y nos permite también este tema de Canva, estas opciones y estas presentaciones de Canva, que yo pueda en algún momento entonces así descargar mi proyecto. Yo puedo presentarlo desde acá, como hemos estado hablando, o puedo inclusive estar descargando mi proyecto en un PDF o inclusive me da la opción de descarga a nivel de una plantilla como lo que es similar a PowerPoint. Entonces, trabajemos también esta herramienta de Canva, que es una herramienta muy, muy útil. Y también como lo vimos en Prezi y como lo vimos en Powtoon, van a ver plantillas gratuitas y van a ver plantillas de paga. Así es que tengamos cuidado. Hay elementos también que pueden ser gratuitos, que pueden ser de pagas. Es la parte de subir archivos o textos. Cada una de estas cosas pueden sernos útiles. Recordemos que ya hay una plantilla predeterminada y yo puedo ir agregando cosas nuevas, pero tratemos en la medida de lo posible conservar ya el diseño original y tratar entonces de que nuestros cambios traten de textos, traten de imágenes, traten de cosas que van a sumar en lugar de restar a nuestra presentación. Descargamos nuestra presentación, tenemos el contenido y hemos utilizado entonces plantillas distintas, plantillas más animadas, plantillas más agradables, a lo que normalmente entonces estamos acostumbrados del PowerPoint. Y para concluir, Google Slice, que para mí es una de las herramientas favoritas que he estado utilizando últimamente, Google empezó a innovar de una manera muy similar, ofreciendo casi siempre lo que es los paquetes y el contenido que habitualmente nosotros encontramos en Office. Google tiene su propio Word, Google tiene su propio Excel, Google tiene su propio PowerPoint, solamente que no se llama de esa manera. El PowerPoint de Google se llama de esa manera Google Slides o presentaciones. Si usted tiene una cuenta de Google, ¿a qué nos referimos con tener una cuenta de Google? Si usted tiene Gmail, con el simple hecho de que usted tiene Gmail, usted ya tiene una cuenta de Google. Y usted tiene una variedad de aplicaciones que usted puede ingresar y usted puede utilizar totalmente gratuitas y que todo va siendo guardado en la nube de Google como tal, que es el Google Drive. Cuando uno ingresa a su correo, cuando uno ingresa al Gmail, ¿verdad? Si usted tiene un correo de Gmail o tiene dos, cualquiera, ¿verdad? Si usted ingresa a Gmail, ¿verdad? O ha ingresado al Google Chrome y usted está logueado con su cuenta, usted puede específicamente acceder a Google Slides. ¿Cómo lo hace? Bueno, siempre va a encontrar estos botones aquí que dicen aplicaciones de Google. Y nótese que usted al darle clic, usted aquí puede entonces encontrar, el irse a su Gmail, el irse a su correo electrónico, el ir a Google Drive, que viene siendo esa nube de Google, que si usted tiene un correo de Gmail, Google le regala a usted 15 gigas en la nube para que usted pueda estar ahí almacenando todos sus trabajos, todos sus proyectos. Para mí, Google Drive es lo mejor que existe. Yo allí tengo todos mis trabajos, tengo todos mis proyectos y puedo acceder desde cualquier dispositivo en cualquier momento. No necesito estar buscando, abriendo mi computadora para ir a un documento, no simplemente con mi celular. Accedo a mi Google Drive, accedo a la nube y ahí puedo estar visualizando entonces así el contenido que yo he ido guardando allí. Y me permite también optar por esas opciones que les mencionaba. Esta aplicación que se llama Documentos, este es el Word de Google. Esta aplicación que se llama Hoja de Cálculo, este es el Excel de Google. Y esta aplicación que se llama Presentaciones, es el PowerPoint, pero de Google. Entonces, es tan sencillo como que usted le dé clic, nos direcciona entonces a una interfaz, nuevamente tal y como hemos estado viendo en cada una de ellas, en línea. Y yo puedo entonces empezar a crear un proyecto desde cero o también me aparecen allí algún tipo de plantillas. Si yo le doy un proyecto desde cero, básicamente lo que usted y yo vamos a encontrar es algo muy, 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 muy similar a el conocido y el famoso PowerPoint. Es exactamente lo mismo. Se visualiza muy, 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 muy similar. ¿A diferencia de qué? A diferencia de que todo esto se lo está trabajando en línea. Pero de la misma manera en la cual usted en Google, perdón, en PowerPoint encuentra plantillas, acá usted va a encontrar entonces temas. De la misma manera en la cual usted en PowerPoint, al lado izquierdo, va apareciendo cada una de esas plantillas que usted va trabajando y va creando. Pues aquí usted también las va a ir visualizando al lado izquierdo. De la misma manera, entonces, al igual usted va metiendo texto, va metiendo entonces así imágenes que usted pueda llevar desde el mismo computador o llevar desde la misma nube o las opciones que nos da allí. Es exactamente lo mismo. De hecho, a nivel ya de opciones de utilizar, si ustedes se dan cuenta, si ustedes lo notan, las opciones vienen siendo las mismas, archivo, editar, ver, insertar, formato, diapositiva. Y todo entonces termina siendo muy similar al PowerPoint, pero esta es la herramienta más innovada, una herramienta cambiada, una herramienta original de Google. Y que Google claramente entonces vino y le agregó ciertas cosas distintas a PowerPoint y trajo entonces la misma opción de Office a Google y nos permite entonces nosotros también trabajarlo desde acá. De igual manera, yo cuando voy a realizar mi presentación, de hecho, esta presentación que les estaba mostrando ahora inicialmente, si ustedes lo ven desde el momento en el cual yo comparto mi pantalla de manera completa, ustedes pudieran pensar o considerar que lo que yo estoy realizando es simplemente compartiendo el PowerPoint. Pero yo no estoy compartiendo PowerPoint, yo estoy compartiendo el Google Slides o el Presentaciones. ¿Por qué? Porque se visualiza muy, 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 muy similar. Entonces, es la opción renovada, es la opción innovada de lo que vendría siendo este PowerPoint. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia es que ahora que hablábamos de Office 365, bueno, sí, ustedes pueden trabajar proyectos en PowerPoint, lo suben al OneDrive, que es la nube de Office. Desde allí ustedes pueden entonces tener acceso y visualizarlo. Al igual Google. Entonces, Google me permite a mí desde aquí de presentaciones, yo trabajar mi presentación como tal y yo accedo entonces así a lo que sería mi Google Drive y de allí entonces yo puedo estar visualizándola, puedo estarla mostrando independientemente del dispositivo en el que me encuentre, independientemente del lugar donde me encuentre, siempre y cuando haya acceso a Wi-Fi, haya acceso a Internet. Y me permite no solamente acceder y presentar, sino que me permite acceder y estar entonces cambiando, estarle metiendo contenido, estar desarrollando. Esta herramienta de Google también me permite inclusive realizarlo de manera compartida, donde no solamente entonces una persona puede estar ingresando y puede estar trabajando, sino que dos pueden estar interactuando, tres, cuatro, inclusive hasta en el mismo tiempo pueden estar trabajando diapositivas. Es una herramienta muy, muy, muy rica y para mí, digamos, es el siguiente paso de PowerPoint, ¿verdad? Esta opción mejorada, pero no de la familia Office, sino ahora de la familia Google, que nos trae estas aplicaciones y que son sumamente ricas. Yo al igual, yo trabajo una presentación y esto se va guardando solo, todo se va guardando, como les mencionaba, en la nube. Y en cualquier momento, entonces, yo simplemente me salgo y me meto nuevamente a Google, me voy a mi nube, a Google Drive y inmediatamente, entonces, allí ya está guardado los proyectos que yo he estado realizando, que yo he estado trabajando. Puedo acceder a ellos sin ningún tipo de preocupación. Puedo ir creando ahí carpetas, tal y como se hace, si conoce OneDrive, tal y como se hace en OneDrive, yo lo puedo hacer en Google Drive. Estas herramientas son muy útiles. Los invito a que puedan también utilizarlas, aprovecharlas. Y para mí, Google Slides, como les mencionaba, entonces, viene siendo esa herramienta mejorada. Así en algún momento, entonces, yo también ya he terminado mi proyecto y quisiera descargarlo. Bueno, hay una opción donde yo pudiera hasta descargarlo como PowerPoint. Puedo llevarlo a PowerPoint siempre y cuando, en ocasiones, puede ser que las fuentes cambien o algunas imágenes cambien o algunos, algunas, vamos a ver, en algún momento quizá coloque algo a la izquierda, puede ser que luego aparezca un poco torcido. Todo ese tipo de cosas tienden a cambiar al pasar yo de una plataforma a otra y esos cuidados nosotros siempre debemos de manejarlo. Oye, puedo descargar también mi presentación como un PDF para visualizarla en PDF, que también sería algo agradable y algo necesario. Para ir terminando, simplemente quiero hablar de cuatro consejos muy importantes en cuanto a las presentaciones. Eviten, por favor, siempre los párrafos o los grandes textos. Los párrafos y los grandes textos que a veces ponemos en las presentaciones, eso no sirve. Eso visualmente no es nada agradable. Primeramente, la persona que lee un párrafo en una presentación no es algo profesional, no es algo ético, no es algo que en una presentación se debería de estar haciendo. Y dos, nadie, nadie, nadie de los expositores se va a poner a leer un párrafo, se va a poner a leer un gran texto. Son muy pocos las personas que lo realizan y en realidad es algo que no tiene sentido. Recordemos que todo esto y algo muy importante que también vamos a estar viendo en un taller que voy a estar dando la semana que viene, el día martes, es el tema de que todo esto termina siendo un material de apoyo. ¿Por qué? Porque la gran parte de la presentación que yo estoy realizando es todo lo que sale de mi mente, de mi voz, de mi cuerpo y todo esto simplemente viene a complementar mi presentación como tal. Entonces, evitemos grandes párrafos y grandes textos. Cambiémoslo por simplemente algunos puntos que nos ayuden a nosotros a ir pensando y a ir visualizando y a ir entonces considerando qué es lo que debo decir y cuál es la estructura de mi mensaje. También el uso de una plantilla o un mismo formato. Tratemos siempre de mantener eso. Si empecé a utilizar una misma plantilla, bueno, voy a respetar los tonos de esa plantilla, voy a respetar entonces la tipografía de esa plantilla, las imágenes. Es respetarlo en el sentido de que me va a ayudar a que en el momento en el cual yo realice una presentación, entienda que es una presentación lineal, es un mismo tema. ¿Por qué? Porque estoy visualizando todo de una manera similar cada una de esas diapositivas o cada uno de esos espacios que empiezo a verificar. Y algo muy importante, el tema de contraste entre fondo y tono de letra. A veces utilizamos los tonos de letra de un color que es muy similar al fondo. Entonces aquí no hay contraste y cuando no hay contraste no se puede visualizar correctamente. No quiere decir que necesitamos agrandar siempre las letras, ¿no? Respetemos también un espacio correcto y trabajemos entonces más que todo el tema de contrastes. Fondo oscuro, mi letra debe ser clara. Si mi letra es entonces oscura, mi fondo entonces va a ser claro. Es entender casi siempre ese tipo de relación. Y siempre cuidar el tamaño, cuidar la tipografía, cuidar mucho las imágenes que nosotros debemos utilizar. Recordemos que todo esto gráfico tiene sus tamaños. Si yo quisiera entonces una imagen bastante grande, bastante amplia, pues entonces yo debo de ir a un banco de imágenes y se llama así. Busque, ponga en Google banco de imágenes y lo va a llevar a una serie de páginas web donde usted va a encontrar imágenes en alta calidad que usted puede descargar, que usted puede utilizar en sus publicaciones. En ocasiones quizá necesito utilizar alguna imagen y empiezo a descargarla y quizá tengo un fondo oscuro y coloco esa imagen y esa imagen venía con un recuadro blanco y eso se ve sumamente raro, sumamente extraño. ¿Por qué se ve eso? Bueno, porque las imágenes en ocasiones tienen algún tipo de formato específico. Entonces, toda imagen JPG, que me imagino han escuchado este término, son imágenes que siempre van a venir con un fondo específico, pero hay algunas imágenes en formato PNG o vector y esas imágenes específicamente van a venir con un fondo transparente que les va a permitir a ustedes entonces que se visualice de una mejor manera. En ese caso, entonces, si yo estoy por colocar una imagen del planeta Tierra, bueno, yo pongo planeta Tierra en Google y le voy a poner planeta Tierra PNG, planeta Tierra vector. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a Google entonces que me busque imágenes con fondo transparente para que en el momento en el cual yo coloque esa imagen en mi presentación no aparezca con un fondo distinto al fondo de la presentación, sino que sea un fondo transparente y eso termina viendo, mostrándose una presentación más profesional. Y así pudiera continuar en darle un montón de consejos muy importantes de temas visuales, de temas que verdaderamente, pues, nos van a ayudar a mejorar nuestras presentaciones, pero espero que lo visto hasta este momento haya sido útil. Si hubiese alguna pregunta, pues, con gusto tenemos tiempo para poder desarrollarla y, si no, con todo gusto también mi contacto queda para ustedes para que cualquier consulta adicional puedan despejarla y con mucho gusto yo pudiera entonces así ayudarles y que en síntesis todos y cada uno de ellos inovemos en estas herramientas digitales nuevas y que también mejoremos nuestras presentaciones porque a veces lamentablemente carecen de innovación, carecen de ideas nuevas y simplemente lo que presentamos es vago o pobre, lamentablemente, por decirlo así, pero hay una gran importancia en este material de apoyo que nosotros utilizamos en cada uno de nuestros trabajos finales, con cada uno de los trabajos que nos solicitan los distintos profesores y esto va más allá, esto va al tema profesional y esto va al tema también inclusive de nosotros a nivel laboral, a nivel de nuestros jefes, a nivel de juntas directivas, etcétera inovemos y nos va a servir no solamente hoy sino para el resto de nuestras vidas. Gracias.